Hola, soy el abogado Egip Brito de Beltrán Brito Casamayor. Bienvenido. Estamos respondiendo hoy a las preguntas que lo están haciendo en las redes. Muchas veces no son preguntas realmente que requieren una consulta completa. Algunas veces las preguntas sí requieren un poquito más de información. Con mucho gusto podemos hacer una consulta ya más formal en la oficina. Puedes llamar a la oficina o puedes escribirnos directamente por info.beltranbrito.com o hasta por las redes también que desean hacer una consulta directamente con uno de nuestros abogados. Creo que ya vamos a ir directamente para las preguntas. Algunos consejos para quienes queremos emigrar a mediano plazo en dos o tres años, profesional o inversionista. Bueno, hay muchos caminos. Hay caminos de inversión de E2. Si existe un tratado entre los Estados Unidos y su país, por ejemplo, vamos a hablar de países como Colombia, Argentina, México, España. Existe el tratado. Puedes obtener una visa que se retorga de inversionista hasta cinco años. Eso requiere hacer una inversión en los Estados Unidos, tener un negocio funcionando, que va a tener empleado, va a haber progreso, va a estar progresando en esos años. Obviamente, el punto de esa visa es para invertir en los Estados Unidos y ser no inmigrante, no necesariamente inmigrar. En un tiempo corto, quiero venir a los Estados Unidos a establecer un negocio. Es una forma buena para obtener una visa, obviamente. También para profesionales. No tienes el dinero necesariamente para invertir en los Estados Unidos o su país no tiene el tratado de inversión con los Estados Unidos. Puede sacar una visa de trabajo. Puede ser una visa, por ejemplo, como una H1B, una visa para un profesional. Cuidado que también calificas para una o uno. Piensas que no calificas por la o uno, sí calificas por la o uno. Y recomiendo ya tener una consulta más formal con uno de los abogados. También te comento algo importante que es, está la posibilidad de sacar la residencia permanente directamente. Todo el mundo piensa, tengo que sacar la visa primero. Si estás afuera de los Estados Unidos, si tienes un panorama de tiempo, dos o tres años, y tienes el tiempo realmente para procesar un caso de residencia, puede ser por atrás de una certificación laboral, una empresa acá que lo fuera a estar pidiendo, puede ser capaz por talento, por mérito, por inversión EB-5. Hay muchas formas para entrar a los Estados Unidos legalmente. Puede ser por visa de trabajo, obviamente, o puede ser también con una residencia permanente. Sigo la próxima pregunta. ¿Crees usted que en el boletín de visa la categoría EB-1 avanzará este año? Este año calendario le voy a decir sí, lo creo. Lo que tiene que tomar en cuenta con los boletín de visa, cuando estos boletín de visa salen mensualmente, típicamente entre el 13 o el 15 del mes sale para el mes siguiente, para conocer los números del mes siguiente. Cuando uno está revisando las tablas y mirando esas fechas, algunas veces pasa tres meses, cuatro meses, y no se ha movido ni un mes la categoría y las fechas para ese tipo de caso. En este caso estamos hablando de la EB-1. Pero de un momento para el otro puede brincar cuatro, cinco, seis meses en un mes. El boletín de visa no necesariamente va mes por mes. El boletín de visa puede brincar varios meses de un mes para el otro o no moverse. Esa es la pregunta importante. ¿Yo se va a mover este año o no? Yo pienso que sí. Definitivamente después de octubre primero se va a brincar, porque es el comienzo del año fiscal del gobierno americano. Ahí debe de haber un cambio, me imagino, importante en ese tiempo. Pero algunas veces en los meses antes del boletín de octubre vamos a ver poco movimiento. Sinceramente no se sabe exactamente si tiene que ver. Voy a la próxima pregunta. Actualmente estoy en Argentina. Entré a Estados Unidos con excepción de visa. Excepción de visa quiere decir visa waiver. Quiere decir que la persona entró sin visa a los Estados Unidos. Porque especialmente en ese tiempo, 2000-2001, con Argentina había un tratado, existía el tratado especial que podías entrar solamente con el pasaporte argentino, lo que está preguntando esta persona. Desafortunadamente esta persona se pasó de tiempo. Tuvo una hija acá en los Estados Unidos en el 2005. Obviamente ya se pasó 4 o 5 años acá en los Estados Unidos. Entonces, tramitó la residencia. Desafortunadamente fue un fracaso. Me está explicando en el 2008. Y decidió regresarse a Argentina. Estamos hablando, la persona estaba acá en los Estados Unidos. Desde aproximadamente el 2001 hasta el 2008. ¿Qué pasa? Y ahora quieren saber si puede obtener una visa de turista para los Estados Unidos. Cuando uno se pasó más de un año sin estadía legal en los Estados Unidos. Y salen de los Estados Unidos. Casi es como una autodeportación. Tú mismo te deportaste. Saliste de los Estados Unidos. Y ahora tienes una multa de 10 años. Ahora todo el mundo piensa, bueno, ya pasaron los 10 años de esta persona. Yo pienso, bueno, ahora soy elegible para sacar una visa de turista nuevamente. No necesariamente. Sí, ya pasó los 10 años. Ya capaz, no te va a aplicar esa multa de 10 años. Pero no quiero decir que te van a dar una visa de turista. Yo te voy a comentar. Yo te digo, casi seguro no te la van a otorgar. Ya te quedaste muchos años en los Estados Unidos sin estatus. No pienso que te van a dar una visa de turista nuevo. Hay incapaz una visa de trabajo. Hay incapaz una residencia permanente que podías solicitar. Pero solamente para turismo, sinceramente, no creo que te la van a otorgar. Voy a la próxima pregunta. Actualmente estoy en unión civil. Trabajo desde que llegué. Tengo casa propia, auto propio, cuenta bancaria. Esta es otra pregunta acerca de la visa de turista. Y la persona, en este caso, la persona está diciendo, bueno, tengo suficientes lazos con el país y quiero pedir una visa de turista. ¿Qué probable es que me vayan a otorgar una visa de turista? Los lazos son sumamente importantes. Trabajo, carro, casa, cuenta bancaria, relación familiar. Todo esto son factores que un funcionario en la embajada está tomando en cuenta cuando está otorgando una visa de turista o no. La pregunta realmente es si esta persona tiene la intención de emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué va a demostrar la intención de emigrar? ¿Cuánto tiempo te has pasado anteriormente en los Estados Unidos? Si te has pasado mucho tiempo anteriormente en los Estados Unidos, por ejemplo, pueden pensar que tienes intención de emigrar. O si no tienes suficientes lazos con tu país, pueden pensar que tienes intención de emigrar. Creo que lo más importante es poder llevar una carpeta buena, organizada, con bastante documentación, con los lazos en el país. La pregunta es, puedo hacer ajuste, estoy asumiendo ajuste a residente, con visa para la F, disculpa. ¿Se puede hacer ajuste con visa de turista vigente para F2A si ha estado aprobada la petición? Si usted está legalmente en los Estados Unidos con la visa de turista y la categoría F2A, tu fecha de prioridad está al día. Y cuidado que esté al día ahora en el mes de julio porque avanzó muchísimo la categoría F2A. F2A es residente pidiendo a su esposo o hijo menor de 21 años. Están, va a estar al día. Quiere decir, si entras como turista, puedes aplicar el ajuste a estatus acá. Es increíble. Es algo que sinceramente no lo he visto anteriormente o capaz en su momento, años atrás, estuvo al día esa categoría. Eso sí es posible. Recomiendo ya tener una consulta con un abogado de inmigración para estar seguro. Obviamente que calificas y de verdad el número al día. ¿Qué pasa si me caso en los Estados Unidos con visa de turista, regreso a mi país de origen y voy a solicitar la residencia del país? La pregunta es, ¿me puedo casar en los Estados Unidos? Estoy acá de vacaciones con mi pareja, por ejemplo, los casamos. Yo me regreso a mi país y ahora mi esposo o esposa ciudadano americano me va a estar pidiendo. Eso es legal. Eso se puede hacer. 100% se puede hacer. Eso es legal. Se puede hacer. Lo que tienes que tener cuidado siempre, en mi opinión, es entrar a los Estados Unidos y inmediatamente hacer eso. ¿Por qué digo eso? Porque es un tema de intención. Cuando uno entra a los Estados Unidos como turista, tiene la intención de turismo. Pero si tu intención realmente solicitar una residencia, obtener un beneficio de una residencia, debe de pasar un tiempo prudente antes de casarse, en mi opinión. El tiempo prudente es tres meses. Deben de esperar los tres meses mínimos si ese es el plan. Si eso es mucho tiempo para esperar acá para casarse, recomiendo que se casen en su país. Quisiera saber, ¿cuánto es el tiempo máximo para obtención de residencia permanente por matrimonio con un residente permanente americano? Es una terminología interesante. Tenemos que tener cuidado con la terminología. Residente permanente americano. No, está residente permanente de los Estados Unidos y está americano. Americano implica que la persona es ciudadana americana. Dame una nota importante. Voy a asumir que dice que la persona es residente permanente. Con los tiempos que están actualmente, yo voy a dar el promedio de dos años y medio si la persona está fuera de los Estados Unidos. Yo creo que va a avanzar mucho más rápido, pero siempre prefiero dar un número muy conservador para cuando las personas están planificando su vida. Yo creo que dos años y medio puede ser hasta tan pronto de dos años y cuidado 18 meses con el boletín que acabó de salir para julio. Pero sinceramente se tiene que ver si ese boletín realmente se va a quedar con una fecha tan favorable. Típicamente es dos años y medio. Mi esposo es americano. Yo vivo en Nicaragua. Nos casamos hace un año y un mes. Pero mi esposo ingresó la petición el 21 de noviembre de 2018. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación, solo que el caso fue recibido. ¿Cuánto tiempo se demora para recibir la aprobación de la I-130? No es obtener la residencia en la Embajada Americana. Como te digo, eso se puede tomar su tiempo. Es cuánto tiempo hasta tener por lo menos la aprobación de la I-130, la petición de matrimonio. Yo le voy a poner actualmente el promedio es un año. Buenos días, licenciado. ¿Una licencia para contraer matrimonio es válida en todo Estados Unidos? Sería tramitar la licencia en Texas y contratar matrimonio en el estado de Kansas. Una pregunta excelente. Acá el tema de matrimonio en los Estados Unidos tiene que ver con los estados. Cada estado tiene sus requisitos. Si se está casando, si tienes la licencia de Texas, las recomendaciones es que se casen en Texas. Si van a casarse, en este caso en Kansas, recomiendo sacar la licencia en Kansas. Típicamente un estado no va a reconocer la licencia de otro estado. Próxima pregunta acerca de TPS. TPS es un estatus especial para ciertos países. Por ejemplo, Haití, Nicaragua existe TPS. Unos países en Medio Oriente tiene TPS. La pregunta es, si el TPS fuera aprobado, puede hacerse un ajuste de estatus. Cambiar la estadía a residencia, categoría de empleo, EB, no categoría de familia. Categoría de familia te voy a decir casi seguro que sí. Si es un americano, por ejemplo, pidiéndote sí. Eso no va a ser un problema el tema del TPS. Si la persona entró legalmente a los Estados Unidos. El tema con la EB es, tienes TPS, pero si en algún momento tuviste el lapso de estadía, la categoría de la residencia de EB no se puede hacer. Es una pregunta bien particular. Recomiendo tener una consulta con uno de los abogados. Pregunta con procesos de residencias. Tengo la residencia pendiente y quiero conocer, más que nada, me tomé ya las huellas digital para la residencia y ahora queremos ver cuánto tiempo hasta que me llegue el permiso de trabajo. La huellas digital es un indicador bueno, porque cuando ya tomaste, la voy a digitar inmigración, UCI dice que debe ser 120 días para recibir el permiso de trabajo. En mi experiencia y con los tiempos recién, no creo que eso es correcto. Creo que lo que estamos viendo es los permisos de trabajo se están demorando mínimo seis meses actualmente. Para que tomen en cuenta, los permisos de trabajo en su tiempo se demoraban entre tres a cuatro meses. Eso es casi el doble de tiempo actualmente. Esta es una pregunta importante, porque esto va a... Estoy solicitando la residencia permanente, pero en algún momento trabajé ilegal y trabajé con el nombre de otra persona y el social security de otra persona. ¿Qué puede pasar? Bueno, es importante que las personas conozcan, obviamente, eso es ilegal, no se debe de hacer. Pero estamos rastrando todo eso. Eso sigue rastrando. Todo el mundo piensa, bueno, eso lo hice en su momento, ahora tengo mi residencia permanente en los Estados Unidos y eso nunca me va a salir. Uno no sabe, sinceramente. Esos dos temas. O el tema inmigratorio, número uno, está el tema de social security. Yo he visto un caso que la persona vino a hacer la consulta con nosotros, que la persona ya obtuvo la residencia permanente y el social security, tres, cuatro años después que esta persona le otorgaron la residencia, le mandó una carta que dice, en algún momento verificamos que usted utilizó su nombre con un social security falso. Y ahí le están tratando de caer arriba. Están ahora tratando de hacer un proceso legal contra esa persona. Solo le comento, vas a arrastrar eso capaz, eso no es nada más porque soy residente o me obtengo la ciudadanía, que no va a ser un problema. Puede ser un problema, recomiendo de no seguir haciéndolo y obviamente protegerte. Sigo con las preguntas. Si mi esposo al asistir a su entrevista para la F1 y para su dependiente F2, ¿debemos asistir todo a la entrevista? Esto es una pregunta buena general. En el caso de ellos están solicitando visa de estudiante. Generalmente estoy pidiendo una visa, tengo los chicos, tengo mi familia, mi cónyuge. Yo soy el que estoy solicitando la visa principal. ¿La familia entera tiene que asistir a la entrevista? Sí y no. Obviamente el cónyuge tiene que asistir a la entrevista. Cualquier hijo 14 años o mayor tiene que asistir a esa entrevista no inmigrante también. ¿Por qué? El tema tiene que ver con huella digital. Ya alguien 14 años mayor va a estar tomando la huella digital en cualquier cita consular y es la razón que necesitan ver a esa persona. Yo obtuve mi visa en el 2018. La visa F1 salió con vigencia de 5 años. La visa en el pasaporte que le otorgaron, se la otorgaron por 5 años. La razón que la otorgan por 5 años es porque las personas cuando vienen acá a estudiar a los Estados Unidos pueden estudiar un programa de estudio de 4 años, por ejemplo, y tener un permiso de trabajo que va a estar acá 5 años y le otorgan la visa por 5 años. También te va a ofrecer más flexibilidad en la visa, poder cambiar de programas, etc. En el caso de esta persona, estudió, terminó su programa, septiembre del 2008. Hoy en día estamos casi un año después, casi 9 meses, 10 meses después. Y él quiere saber, bueno, tengo esta visa, puedo ahora entrar porque voy a registrarme en otro programa de estudio. Mi comentario es, casi seguro la escuela en el sistema SEVIS, que es el sistema de las escuelas, para propósitos de visas de estudiantes, terminó y canceló esa visa en el sistema. Si tratas de utilizarla, casi seguro, su entrada va a ser negada o vas a tener un problema. La recomendación siempre es hablar con la escuela y estar seguro que es posible. Yo te estoy diciendo, no creo que es posible y vas a tener casi seguro que pedir una visa estudiante nueva, pero habla con la escuela de todas formas. La pregunta próxima. Tengo familia de mi esposa, tíos, primos y varios parejas, amigas viviendo en los Estados Unidos. Si yo saco una visa de estudiante, ¿puedo traer a mi esposa conmigo? ¿Qué tipo de visa va a recibir? Principal de la visa estudiante se llama la F1, cónyuge e hijos menos de 21 años son F2. F2 no puede trabajar en los Estados Unidos, sí puede acompañar a la persona en los Estados Unidos. Señor, sí puede tener una visa y puede estar contigo esa persona acá en los Estados Unidos. Esas son las preguntas para esta semana. Muchas gracias. Te agradezco el tiempo que han tomado para escucharme, para hacer las preguntas y con mucho gusto siempre síguenos en las redes, en Instagram, en Facebook y obviamente en esta fuente de YouTube. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!